¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues yo estoy aquí, estoy en un McDonald's y al parecer aquí van a hacer unas fotillas. Vamos a ver qué sale. Estoy esperando a la chica que va a llegar hoy. Y pues ya la conocen, ya la han visto en una sesión que voy a ir con ella. Y pues a ver qué onda, a ver qué pasa por esto. Esto es solo esperar que llegue y a ver qué onda. Bueno, es la primera vez que voy a hacer unas sesiones. Bueno, unas cosillas, dentro de un McDonald's, así que vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver qué onda, a ver si sale bien, si salen chidas, qué es la idea. Solo hay que esperar que llegue y por el momento, corto. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, espero que estén muy bien. Estoy aquí en lo que es un McDonald's y pues ya no hay problema, podemos grabar y fotografiar sin problemas aquí. Va a haber una pequeña fiesta, pero eso ahorita no es lo importante. Como les venía diciendo, ya estamos en una sesión, ya hicimos fotos aquí y pues bueno... ¡Diablo! Estamos aquí con Renata de nuevo, después de unos metecillos que ya no hacíamos fotos, pero estamos haciendo aquí. McDonald's, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo ves las fotos? Cuéntame qué onda. Todo súper bien, desgracias, me están gustando mucho las fotos, pero apenas lo vamos a ver. Sí. Ya empezó a llover. Ah, le entendí, ya se fue el Uber y yo... Había uno de hecho fuera. Ya hicimos unas fotos, esto no lo documenté, puesto que no sabía que se podía hacer fotos y todo esto, pero bueno, pues vamos a esperar a que se baje un poco la lluvia y pues mientras vamos a descansar. Este es el primer vestuario, ¿te vas a comer? Sí. ¿Algo que tengas que decir antes de que estemos trabajando? Sí. Sí. Síganme. 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 Pues bueno, este... De paso estamos con su mamá. Síganme. Ella es su mamá. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Y pues bueno, estamos haciendo las fotos, sí, en compañía de su mamá y Renata. ¿Vale? Entonces, ahorita le paramos y continúen viendo el video. ¡Chao! Síganme. S Repsammi. X. YX Itali YX Y Y Mix Y Y Amesh Y y Y Y Y Y y qué tal amigos cómo están pues estoy bien estamos muy bien ahorita nos tuvimos que meter porque está lloviendo y ya saben la lluvia renata ya conocí a este lugar pues me gustó muchísimo tiene como que la banda muy estentera y está súper cool pero bueno vamos a ver ahorita qué va a consumir qué onda ya está lista para la sesión yo les voy a pedir tres miniburgues ay no pienso que lleguen y una para compartir igual una hamburguesa y la pago hamburguesas es como de hamburguesas sin café cool y aquí ya que se tira un café pero no sé cualquiera y entonces cómo te sientes ya para la sesión parece que bien tengo frío ah estás raro no si no no te preocupes tengo frío pero todo por las fotos bueno ya nada más vamos a esperar un rato que vives a mi mamá y pues este es el lugar en el que vamos a ver es que como te veía que ya veías esa cosa te fijan estas grabas man jajaja si es que de hecho estaba enfocándolo para también verte a ti que voy a pedir jajaja jajaja pues vale entonces vamos a cortarla aquí vamos a ver que podemos hacer y seguida disfruten de la foto chao ok que hola amigos como están estamos aquí paseando nos vamos a matar aquí en la calle vamos a lanzarle y pues bueno estamos ya en las penúltimas etapas de la sesión no se está lloviendo pero aún así están saliendo muchas está muriendo de frío hay un poco jajaja dale bueno ya vamos por unas chamarras como te estás sintiendo aparte del frío todo super bien cool super bien cool y que tal amigos pues bueno ya hemos terminado lo que es la sesión espero que les haya gustado lo que son las fotos que hayan disfrutado de esta pura foto por la galería porque yo no hice video pero eh renata como te la pasaste muy bien misterios estoy así porque pues llovía entonces estoy un poco atrapada hola amigos sigan mis redes sociales que van a aparecer en pantalla van a aparecer en pantalla van a aparecer en pantalla verdad pues vale si de hecho como la vez pasada pero bueno ya hemos terminado denle manita arriba suscríbanse compartan el video y hagamos más grande esta familia señora algo más algo que quiera agregar por favor contrátenlo es buenísimo dale muchísimas gracias ya lo escucharon de la mamá de renata y pues ya no digo nada más chau chau y yo y Gracias por ver el video.